Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz por la pantalla de Canal 10, como siempre. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, hoy tenemos un lindo programa. Vamos a hablar de un tema que desvela a gran parte, a la mayoría de los intendentes de la provincia, que es la modificación de esta ley que, de hacerse, habilitaría una nueva reelección para muchos de ellos que no están en condiciones hoy de hacerlo. Para eso invitamos a Facundo Torres, el ministro de Goberno, es el que habla con los intendentes, el vínculo entre Schiaretti y ellos, y que sabe muchísimo del tema. Y además como la realidad política nacional, provincial, sobre todo la nacional, está muy compleja, vamos a tener mucho análisis de la mano de nuestros colegas de La Voz y también del consultor Carlos Fara, con el que estuviste de dialogar. Exactamente, analizamos Córdoba y el país, alguien que conoce muchísimo de política nacional, habla mucho de Schiaretti, atentos porque le da un enfoque diferente. Empecemos entonces. Auspician este programa. La Plaza de la Intendencia llevará el nombre Plaza de la Intendencia Héroes de Malvinas, en homenaje a quienes defendieron nuestra soberanía. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria, una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Arrancamos este primer bloque desde La Voz del Interior, en Voz y Voto, con un tema que hemos tratado ya en otros programas, pero que ahora está teniendo más relevancia, tanto en los medios como a nivel político. Hablo de la re-reelección de intendentes y jefes comunales, que necesita una modificación en la única meral de una ley que no les permite esa posibilidad. 4406, exactamente. Exactamente, y que bueno, parece que ahora sí está encaminada. Para eso invitamos a Facundo Torres, Ministro de Gobierno. Gracias Facundo por venir. Bienvenido Facundo, muchas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, te pregunto directo, ¿en qué instancia está la re-ree hoy? Bueno, vos sos parte de la mesa Provincia Municipios. Cerca, lejos, muy cerca de que se convierta en realidad. Bueno, es una buena oportunidad para aclarar a algunos trascendidos esta situación que hace mucho tiempo viene haciendo ruido, pero que no hay nada concreto. Lo más importante es, y que quiero aclarar enfáticamente, es que este tema no está en la agenda del Gobierno Provincial, no es parte del temario de la mesa Provincia Municipios. Nunca se trató oficial o formalmente el tema. Una, sí conozco, porque tengo vinculación constante con intendentes y jefes y jefas comunales de todo el arco político y de toda la provincia de Córdoba, que es un tema que les interesa y lógicamente les atañe directamente a ellos. Pero realmente quiero decir y mencionar que nosotros, desde el Gobierno Provincial, no hemos ni debatido ni tratado el tema en cuestión. Sí puedo contarles también que la semana pasada hubo una reunión con los presidentes de cada uno de los foros y bloques de los distintos partidos o extracciones partidarias que conforman la mesa Provincia Municipios, en donde, de alguna manera, tratamos temas vinculados a la gestión de cada Gobierno local y la vinculación con el Gobierno Provincial. Hablamos del tema del Censo Nacional, que se va a llevar adelante ahora dentro de muy poquito tiempo, del plan de 10.000 viviendas donde los intendentes tenían que inscribirse para poder ser beneficiarios del mismo, sus vecinos y vecinas, de un programa que había en el Ministerio de Gobierno para poder ayudar a los intendentes a comprar o adquirir maquinaria pesada en sus municipios. Pero no se habló del tema de la reunión. Pero dicen los mismos intendentes, ¿no? Que se apaga la luz de la reunión formal de mesa Provincia Municipios y automáticamente, porque ahí se reúnen todos y ustedes tampoco se oponen a que se debata y están atentos a lo que dicen los intendentes. Por supuesto, nosotros escuchamos con respeto lo que cada intendente dice, sea de Hacemos por Córdoba, sea del bloque radical, del bloque de Comunpro, del vecinalismo o a la pertenencia política que el intendente de alguna manera refiera, pero en realidad no es un tema que esté dentro de la agenda pública del Gobierno Provincial, si es un tema de los intendentes y es verdad, estaba por terminar contándote que después de la reunión de la mesa Provincia Municipios la semana pasada con presidentes solamente de foros o bloques, se quedaron charlando los intendentes, coordinando, lógicamente de alguna manera haciendo un intercambio con respecto a este tema que les preocupa y mucho. Yo puedo garantizarles que desde el año pasado prácticamente todos los intendentes, jefas o jefes comunales vienen preocupados al respecto, preguntando cuál es la situación y nosotros respetuosamente escuchamos, lógicamente generamos un intercambio de opiniones porque eso es lógicamente indubitable que se lleva adelante entre el Ministro Político y cada uno de los intendentes, pero en definitiva no es un tema que nos esté vinculando directamente a nosotros como Gobierno Provincial. Pero Ministro, ¿no es en el ámbito natural, si se quiere también, la mesa para tratar esto? Hay 277 intendentes afectados por esto. Es impensable que no va a estar el tema en agenda ya, además hay una idea de que esto se apruebe durante este primer semestre en la legislatura para dar tiempo, el cronograma electoral, o sea, tiene una lógica eso. Es ilógico pensar que no va a ser parte de la agenda y pareciera ese un espacio como muy natural para tratarlo ahí. No, no. El Gobierno Provincial, perdón, también está involucrado en el sentido de que la mayoría de esos intendentes son de Hacemos por Córdoba. La mesa Provincia Municipios es un espacio plural, es un ámbito en donde se tratan temas de gestión vinculados eminentemente a la gestión, no a cuestiones políticas. Nunca se habló en la mesa Provincia Municipios de las fechas de las elecciones, de la conformación de las alianzas electorales, de temas que pueden infligir o que pueden repercutir directamente en la cuestión electoral. Es por eso que creo que el éxito de nuestra mesa Provincia Municipios ha trascendido gestiones porque se ha tratado con mucho respeto la cuestión política. Lógicamente, los intendentes, la vinculación que tienen entre ellos, el conocimiento, incluso empiezan a ser... Aparte el hecho de que es un tema que aglutina intereses de distintos partidos, porque hay radicales también, aunque la mayoría son de Hacemos por Córdoba, hay radicales, hay de Pro... Absolutamente transversal a todos los partidos políticos del arco político que representan los intendentes de la provincia. Yo, la verdad que lo que escuché en los últimos días charlando con intendentes, sé que ellos han avanzado, conozco perfectamente cómo han avanzado, porque no les mentiría al respecto, pero incluso les manifesté esto, les manifesté de la mesa Provincia Municipios, sigue siendo un ámbito de gestión, de vinculación del gobierno provincial con los gobiernos locales. ¿Y cómo se tendría que canalizar esta discusión, que es central para los intendentes? Usted decía, es el ministro que dialoga con los intendentes. Así es. ¿Cómo imagina que va a seguir esto? ¿Por qué carril? Yo creo que los intendentes tienen que manifestarse y plantearlo en el ámbito correspondiente, que es la legislatura provincial, que también está compuesta de manera plural por todos los partidos políticos. Le hago un paréntesis, porque Daniel Salivi, un intendente opositor, dijo ayer que si se ponen de acuerdo los intendentes, van a canalizar el pedido a través de la mesa Provincia Municipios. No, lo escuché a Daniel, manifestó lo mismo en la reunión que tuvimos con Presidente de Foros de Bloque, yo le dije que la mesa Provincia Municipios no es el ámbito, porque es el Ejecutivo Provincial. Y si vos querés cambiar una ley, tenés que ir a la legislatura, no al Ejecutivo. Me parece que el ámbito adecuado para que los intendentes puedan llevar adelante la expresión o la manifestación de lo que ellos entienden estaría mal en la 10.406, o se debería revisar, o se debería interpretar de otra manera, es la legislatura de la Provincia de Córdoba. Ministro, hay quienes dicen que el gobierno no quiere pagar el costo político de impulsar la modificación, entonces espera que intendentes radicales asuman ese costo, porque también están interesados, y que sea una especie de operativo clamor, que venga de todos lados. ¿Qué tiene para decirle eso? No es tampoco acertada esa expresión, porque no hay costo político. Porque acá... Bueno, tiene que modificar algo que el propio Esquiarete impulsó, que era delimitar la relación. Por supuesto, y que el oficialismo trabajó una ley que salió en el 2016, que si ustedes me preguntan, yo estoy a favor de la alternancia, estoy a favor de que se vaya oxigenando el cuadro político que tiene que tomar las decisiones, siempre es bueno que venga gente que pueda refrescar a aquellos que vienen cumpliendo el mandato de gestión desde hace mucho tiempo, pero no creo que haya costos políticos ni beneficios políticos en una interpretación que es absolutamente transversal, que tiene intendentes de todos los colores políticos involucrados, y en donde son los propios intendentes quienes, de alguna manera, tienen la necesidad de manifestar, muchos lo hacen en virtud de la pandemia, de la complicación o el momento extraordinario que han tenido que vivir, en donde se ve, de alguna manera, trastocado, involucrado el sistema político, y de alguna manera, no se pudo durante estos años llevar adelante los planes de gestión que cada intendente o jefe comunal tiene. Como que hay dos años que no se gestionó. Y muchos otros lo hacen en virtud o manifestando esto de que la ley salió en el 2016, ellos habían asumido en el 2015, y que los periodos que hay que tener como válidos son 19-23, 23-27, porque la ley no debería ser retroactiva, que es un principio general del derecho, es atendible. Alguno incluso mencionó la posibilidad de un planteo judicial en ese sentido. Lo he escuchado también. Lo hablaron los intendentes con ustedes. Lo he escuchado en muchísimas oportunidades, me pareció atendible. Esto es una cuestión que, lógicamente, lleva una interpretación jurídica mucho más aguda. Pero creo que los intendentes, en virtud de eso, se están reuniendo, están expresando algo. Y me parece que el ámbito adecuado es, entre ellos y después, como gobiernos locales, a sus legisladores departamentales, los legisladores representan los 26 departamentos de la provincia. Son el nexo de unión, el eslabón de la cadena que une al gobierno local con el poder legislativo. Y son ellos quienes tienen que, de alguna manera, manifestar, transmitir o expresar lo que los gobiernos locales de su departamento, particularmente hablando, expresan con respecto a la ley 10.406, no el gobierno provincial. ¿Y qué le plantearon ellos respecto de esto que le hacía usted? Les manifesté exactamente, les dije, ¿quieren saber lo que pienso? Y les conté lo que pensaba. ¿Cuál es el ámbito donde lo tienen que trabajar entre ustedes? ¿Manifestarse entre ustedes? ¿Les parece bien eso a los intendentes? Es que fue una idea de ellos. Ellos acercaron su planteo y en la última reunión fue incluso ya más organizado. Estoy convencido, y lo conozco además, que se han hablado entre los presidentes de foros o bloques, que los intendentes se vienen movilizando hace varios meses ya en esta situación. Pero cuando hablan, ¿saben que el gobierno les da el guiño de vayan para adelante? Porque sin el oficialismo, en la unicameral no va a ocurrir nada. Es que va a ser una cuestión netamente territorial, departamental, y los legisladores tendrán que manifestar, si un legislador tiene el 80% de sus intendentes que no está de acuerdo con los 8 años de gestión, y bueno, me parece que tendrá que transmitir la expresión de los políticos que forman parte de su departamento. Si tiene el 80 o el 90% de los dirigentes locales, de los intendentes y jefes comunales que están a favor, y también tendrá que transmitir lo que su departamento manifiesta. Y esto será una cuestión territorial que me parece lógico que así sea. No la veo una cuestión tabú, no la veo una cuestión con costos y beneficios políticos, porque es absolutamente transversal a todo el arco político cordobés. Pero además no quieren que haya heridos políticos cerca de las elecciones, que algún intendente que no pueda ser elegido se sienta perjudicado de alguna manera porque no se impulsó esa modificación. No escuchado en su planteo de modificaciones. Y eso después se ha aprovechado por la oposición. Lo que sí he escuchado, y que me parece oportuno resaltar, sobre todo en la última reunión, que en absoluto los intendentes están a favor de la derogación, ni quieren la derogación de la 10.406. Sería una re-re más. Que están a favor de los ocho años. Incluso los que vienen hace muchos años. El mismo Salivio lo manifestó. Están a favor de los ocho años. Una más, digamos. Pero que interpretan que en esta oportunidad, por los dos argumentos que recién les mencionaba, la posible retroactividad o irretroactividad de la ley, y la pandemia y el momento extraordinario que vivieron, debían reinterpretar o revisar el artículo 7, creo, de la ley, para de alguna manera normar la posibilidad de que el periodo que se tome como válido es 23-27. Lo saco un rato, sí. No, bueno, me parece que íbamos a preguntar lo mismo. No, lo quería sacar de... Sobre los intendentes, pero más de la política. Exactamente. Bueno, usted tiene mucho contacto con los intendentes. De los intendentes de otro signo. Exacto, con todos los intendentes de la provincia. Y bueno, es inevitable, me imagino, el tema del gobernador Schiaretti reuniéndose con opositores, con radicales, con el presidente del radicalismo, con gobernadores como Capitanich del kirchnerismo, y ahora con esta cena en Buenos Aires. Es muy difícil hoy que algún intendente critique a Schiaretti, ¿no? Es difícil, la gestión es muy bien valorada. ¿Hay posibilidades de esa idea de un partido cordobés en los próximos meses, de que se fundan juntos por el cambio, o alguna parte juntos por el cambio, que hacemos por coro, que Schiaretti sea el líder de ese nuevo movimiento? Yo esto lo he dicho en repetidas oportunidades. Creo que nuestro gobernador es el gobernador más importante del interior del país, que es consejo obligado en un momento tan complejo de nuestra Argentina, por eso mantiene reuniones constantes, porque son constantes también los pedidos de audiencia que tiene, con dirigentes de todo el arco político nacional, de los distintos partidos, que la estatura política del mismo Juan lo pone en ese lugar, y que lo van a invitar a todas las mesas para que opine, para que interprete, para que analice la realidad de nuestra Argentina, y para ver cuáles son las mejores medidas para llevar adelante, para salir. Lógicamente, en Córdoba tenemos una situación distinta. Recién hablábamos de la mesa provincia-municipios, y este ámbito plural de interpretación de políticas públicas provinciales no existe en ninguna provincia. Y los intendentes de los distintos partidos no hablan, no coordinan, no se enriquecen con las ideas del otro partido, de la otra extracción partidaria. Y en Córdoba sí ocurre, y Córdoba en esto es ejemplo, es ejemplo de la convivencia política, del federalismo, de la defensa del sistema republicano. Entonces, si vos me preguntás, Mariano, si en algún momento podría existir en Córdoba un partido cordobés, bueno, no lo descarto, pero no lo sé. Yo sí sé que hoy el gobernador Juan Esquiaretti está absolutamente imbuido en la gestión provincial. Pero más sintonizado con eso ve, por ejemplo, intendentes del PRO, que los intendentes radicales, que tienen otra tradición, otra estructura acá en la provincia. Y nosotros trabajamos muy bien con todos, no te lo voy a negar. El vecinalismo hoy es un aliado, es un aliado al gobierno provincial, el bloque vecinalista trabaja con nosotros, y hablo desde Carlos Paz y Cosquín, pasando por todos los otros. Tenemos los del Frente de Todos también. El Frente de Todos, que en las últimas elecciones, lógicamente disputaron con Hacemos por Córdoba, pero que también tienen una historia de trabajar cerca nuestro. Esto se va a interpretar, y esto lo vamos a saber más cerca de las elecciones, en el periodo electoral, en el proceso electoral, en donde hay que tomar definiciones, y en ese momento seguramente se dará. Bueno, en junio entonces está la red, ¿sale la red, o no podemos anticipar? La verdad que va a salir... Va cobrando dinámica y claridad la discusión. Iba a decir que va a salir... Es muy gracioso, porque ustedes quieren que diga cosas que no voy a decir porque no son así. Sí, la red es agenda de los intendentes, entiendo que lo están estratégicamente hablando, no les voy a mentir, porque incluso Salivi ha salido, y van a salir de los otros partidos a defenderla, y lo van a plantear a través de los legisladores, como lo dijo Salivi y como lo han dicho otros intendentes. Con estas cartas departamentales. Con unas cartas departamentales en la legislatura. Y allí se debatirá, y serán nuestros legisladores los que determinen si se prorroga esta 10.406 o no se prorroga. Bien, Ministro, muchas gracias. Y bueno, estaremos atentos a cómo evoluciona el tema. Gracias por la invitación. Seguimos nosotros con más Vos y Voto, vamos al corte y ya volvemos. Vos y Vos.